Estamos con un amigo que anda siempre rodeado de animales, de pájaros, Juan Carlos Muñoz, de mundo animal, todo eso es la Casa Nueva. ¿Cómo te va? Así es, por Raulito, un gusto saludarte y contento de estar acá en tu programa. Bueno, ¿cómo te fue para las vacaciones de inverno? Me imagino que bien. Sí, 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 sí. Muy bien, gracias a Dios, ¿cierto? Y nos fue espectacular, ya. Dios nos ayudó, nos tiró agua, pero poquitos días, así que estuvo muy lindo lo que fue las vacaciones de inverno. Oye, ahora cuando parte toda la luminosidad que se ve en agosto, con más energía, ¿por qué uno ve en los gatitos que se empiezan a volver locos ya? Me imagino que los felinos mayores, digamos, ¿qué pasa con ellos? Sí, por supuesto, viven en la primavera, ¿cierto? Viene un tiempo muy bonito para lo que es el mundo animal, y donde vienen los nacimientos, ¿cierto? Empiezan a parearse. Ah, se empiezan a poner medio cariñositos. Es otro mundo que vive el zoológico, ¿cierto? Y lo cual es una época muy interesante y atractiva para el visitante y para todos los que trabajamos ahí, porque, bueno, vemos qué es lo que va a pasar en la próxima temporada. Ahí se ve. Bueno, agosto, ajale, mira. A ver, cuéntanos. Qué lindo, ¿eh? Sí, 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 sí. Son imágenes maravillosas las que tomaron ahí ustedes. Y bueno... Mira, cuéntanos de estas maravillas, qué lindas son, mira. Todo esto tiene, todo esto tiene, ¿cierto?, un trabajo inmenso para poder mantenerla... A ver, mantener animales vivos, eso es un desafío. Un desafío, claro. Y que muchos son exóticos, que no son de este ambiente. Lógico, hay que tenerle su ambiente, su temperatura, ¿cierto?, y de esa manera estos animalitos pueden vivir y pueden reproducirse. Y cómo te aprendes los nombres de tanto, porque te aprendes a veces los nombres de tanto, y los nombres propios y el genérico. Sí, pero es como todo, es como todo, Raúl, porque, por ejemplo, yo admiro mucho, admiro mucho a la gente que tiene distintos trabajos. Por ejemplo, el señor que vende repuestos para un auto. Ya. Ya, entonces, generalmente uno lleva una muestra y el señor dice, ah, un pello tanto, un reno, un guía, entonces, eso es admirable también. Yo creo que en todas las especialidades, en todos los oficios, el tiempo, la experiencia va dando todo. Lo mismo pasa con la parte clínica, ¿cierto?, ya los veterinarios, detectar cuánto un animalito está enfermo, qué antibiótico, qué cosa. Entonces, es la vida misma que te va enseñando. Pero que es lindo trabajar con los animales y ahí vemos ahora ese rugido de los leones. Bueno, ahí hay... No sé si te conté un día que andaba con un, con el mal, era un perrito ahí, que estaba afuera, pero afuera, no adentro, porque yo sé que no se puede entrar, pero afuera y de pronto andaba corriendo por detrás cuando de repente un rugió el león y hace así, ¿y esto qué es?, debe haberme preguntado y no, no, yo me quiero ir de esta cuestión. Bueno, el rugido del león, ¿cierto?, el rugido del león es una demostración de poder. Claro, eso soy yo. Es una demostración de poder, ¿cierto?, y equivocadamente a veces hay gente que dice el león está rugiendo porque tiene hambre. No van a querer, el ruge. El ruge por poder. Yo me siento, ¿qué está pasando?, el quemando soy yo, el león no anda mirando para atrás, que anda asustado, simplemente es él. Claro, así que esas son, de esa manera demuestra, ¿cierto?, el poder y generalmente el líder de la manada. Él es el líder, pues sí. Nació para ser líder y es así, ¿no? Así es, así es. Rugido y vámonos. Sí, 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 sí. ¿Cuántos tienes? León. Leones hay seis leones africanos y los demás son pumas y tigres. Y estamos haciendo un recinto nuevo por ahí, estamos pronto, vamos a terminar. Por ahí estamos viendo que... No terminas nunca. No, el zoológico es una vida, ¿cierto?, nos queda cuánto, nos quedará un, no sé, un año más por terminar las construcciones y de ahí ya nos quedamos completamente con el zoológico completo, ya no tenemos más espacio. Y de ahí, bueno, viene una tarea grande que es mantener todo esto. Oye, ¿cuál es el más regalón del público, dependiendo de las edades, o será también? Dependiendo de las edades y todos los niños hoy en día, bueno, los niños les atrae mucho el herpetario, ¿cierto?, el herpetario para ellos es bacán, como ellos dicen, ¿cierto? ¿Por qué? Y ya les atrae mucho lo que son los reptiles y todo ese tipo de cosas. Pero también hay amantes, los felinos, o sea, los felinos... Son eternos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que el tigre, por ejemplo, es tan... ¡Majestoso! ¡Majestoso! Un gato enorme. Sí, un gato enorme. Así que, bueno, los gatos hay que darles mucha carne, ¿cierto? Ya. Y todo ese tipo de cosas. Ya. Los animales herbívoros también no hay que dejarlos de lado, ¿cierto? Los herbívoros también tienen su magia, como por ejemplo, no sé, nuestra fauna silvestre que nosotros tenemos acá, porque el pudú, por ejemplo, es maravilloso, es un animal de un pelaje tremendo, ¿cierto? Y la tremenda impresión, porque él es un ciervo y es el ciervo más chico que hay en el mundo. Ya, y lo tenemos nosotros en Chile, entonces... Sobre todo en nuestra cordillera, en nuestra precordillera, hay muchos ciervos por acá. Hay mucho pudú. ¿Hay mucho? Sí, sí hay pudú, hay harto. Ya, sobre todo. Pero cada vez son menos, cada vez son menos porque va perdiendo su hábitat, va perdiendo su hábitat, ¿cierto? Y la introducción de los perros. Uy, ¿te han llegado últimamente otros heridos o no? Porque la otra vez, ¿te acuerdas que hay que ir a lanzarlos incluso para allá después? Sí. ¿Cómo han dado la recuperación? ¿Han muerto alguno? ¿Qué onda pasa? Sí, bueno, la clínica siempre, siempre el centro de rehabilitación está con animales. Ya sean lechuzas, tucucre, generalmente son aves rapaces. Aves rapaces y los mamíferos, ¿cierto? En los mamíferos tenemos los zorros. ¿Y por qué la ave rapaces...? Porque el hombre le atrae dispararle, ¿cierto? A estos pajaritos. A una lechuzas y le dispara. Claro, entonces lo que siempre digo yo, yo creo que un cazador profesional no lo hace. Son gente, qué sé yo, aficionado, que les va mal en la casa y después disparan a todo lo que está. Entonces, eso es un error que se comete porque el ave rapaz nos ayuda tremendamente a mantener los ecosistemas. Se alimenta de robedores, sobre todo el ratón coli largo. Entonces, no hay que dispararle a esos animales que, en el fondo, no sirven para comerse y ellos no hacen daño a nadie. Claro, es hacer un daño al ecosistema, básicamente. Exacto. La lechuzablanca, la titoalga, ¿cierto? El búho virginiato, que es el tucucre, que son dos búhos majestuosos, que son los más grandes prácticamente que tenemos en Chile. Ya están en muchas partes de nuestro país, a lo largo, y cumplen una función grandísima. Nos ayudan a mantener a raya a los robedores. Entonces, por lo tanto, la gente del campo también. Y todavía queda un poquitito de eso, digamos, de cosas de antaño, donde se decía que cantaba una lechuzas, o cuantos antiguos, había una muerte, una enfermedad, ¿cierto? Entonces, había que matarlo. Claro. Pero fíjate que si uno sigue incluso con esa lógica, él nos avisaría que alguien se va a morir, pero la persona se va a morir. Igual si matamos el tucucre. Así es. Así es. Pero hoy en día existen las ganas, ¿cierto? Y el criterio de las autoridades, sobre todo lo que es el servicio agrícola, que es el que conjuntamente trabajamos en la recuperación de especies, de transmitir en los colegios, de transmitir en todos lugares, ¿cierto? Lo que es el mantener estas aves tan importantes como son las aves repasas nocturnas. Ellos tienen su vida en la noche, ¿cierto? No hacen daño ellos en cuanto, digamos, a los campos. No es como los loros, por ejemplo. Ya, los loros, ¿cierto? Ellos sí son depredadores de, digamos, de siembra. Por ahí hacen algunas gracias. Pero lo que es la lechuza y el tucucre, absolutamente nada. Oye, en los valles, tanto de Lancoa como de la Chihuahua, ¿cómo estamos quedando de estos? Es un sitio importantísimo, ¿cierto? Es un sitio importantísimo para nosotros, significa mucho esa parte también, porque es una parte de liberación, ya, donde nosotros generalmente ocupamos esos lugares para liberar fauna, ya, y bueno, la cual también muchas veces llegan de ahí mismo a esos mismos lugares. Casi siempre la acción del hombre, ¿no? Sí, por supuesto, todos los zorros con simpatita, qué sé yo, los pududos. ¿Y cómo está el zorro que había ahí? ¿Sigue ahí o no? Sí, es una hembra, es una hembra juvenil, ¿cierto? Así que se alimenta lo más bien, está bien, no hay ningún problema, pero perdió su manito. Claro, entonces esa tiene que quedarse, porque ella no está capacitada para... Sí, por supuesto, todos los animales que no pueden ser librados son los que se quedan en el zoológico para educación, de fauna silvestre. Lo exótico, bueno, eso viene de otro lado. Bueno, qué bonito este trabajo. Que los niños valoran y no solamente los... ¿Quién más ahí? Sí, 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 todos los niños, ¿cierto? Y los grandes... Y los grandes también, hay mucha gente que ama lo que es el mundo animal. ¡Oh! Te traje un regalito acá, ¿cierto? Muchas gracias. A ver, cuéntame, cuéntame... Esta es una serpiente del maíz, la serpiente del maizal. Esta no es nuestra, en nuestro país no está. Ella vive en México, Estados Unidos. ¿Hoy no le da frío por aquí? Y es un animal... Por lo mismo, volvemos a lo mismo. Ellos tienen que tener sus hábitats, ¿cierto? Ya. Este es un animal que vive entre 25 y 30 grados de temperatura. Ya. Es ovípara, ¿cierto? Pone huevitos. Generalmente entre 12 y 30. Ya, y no te hace nada. Y al cabo de 10 semanas, empiezan a eclosionar sus crías. Ya. Adulta, adulta, ella va a llegar al metro 80, más o menos. Ah, metro 80. Sí, que es más o menos lo que... Lo que es, ¿cierto? Este es un animal exótico. Ya. Por lo tanto, tiene que mantener la humedad, ¿cierto? La calefacción, ya, y su alimentación para poder... Ella come pequeños insectos y roedores también. ¿Ven? Ya. ¿La venenosa, la venenosa? No, 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 no. Esta serpiente no es venenosa. Sus colores son muy atractivos, ¿cierto? Se parece mucho a una falsa coral. Entonces, por eso también la gente dice, ¡ay, es venenosa! No, no es venenosa. No, no, de hecho siempre que los hagan. Por ejemplo, las que tienen colores muy llamativos. Sí, esas son las corales. ¿Se está sonando con un cascabel ahí mejor romperse? Las corales, las corales. ¿Ves? Este es un ejemplar maravilloso. Tenemos la pareja. Está en nuestro zoológico. Bueno, aquí estamos viéndolas. Mira, como saca la lengüita. ¿No tiene? Ahí anda, mira. Ah, mira, mira, mira. Ah, pero tiene la lengüita ahí. Sí, le tremola la lengua. Cuando a un reptil le tremola la lengua, eso quiere decir que tiene buena salud. ¿Ah, sí? Sí, tiene buena salud. Con eso uno se queda tranquilo, ¿cierto? No está enfermo, nada. Cuando deja de tremolar la lengua hay que ocuparse. Ah, cuando tiene la lengua muy tranquila, sin nada. Y lo humano no corre eso, ¿no? O que a alguno no le para la lengua nunca. Bueno, interesante. Serpiente del maíz. Oye, te agradezco enormemente que nos traigas esto para verlo. Entonces, bueno, es nuestro zoológico. Entonces, lo sentimos nuestro y lo queremos. Sí, sí. Ahora, para las vacaciones, por ejemplo, tuvimos mucha alegría porque la gente agradeció mucho. La gente de afuera se impresiona. Es que los de Talca también dicen nuestro porque es regional. Y los otros dicen nuestro porque es chileno. Así que está bien, ¿eh? Cuando es de todos, está bien. Sí, gente de muchos lados. Vino mucha gente de Chillán, de toda la parte de la playa. ¿Cierto? Fueron miles y miles de niños los que llegaron. Y la gente se impresiona. La gente se impresiona que Linares tenga un lugar así. Está bonito. Ellos dicen, pero Linares, un pueblo, una ciudad tan chica. ¿Cómo es posible que pueda vivir un recinto así? Bueno, se vive y se trata de tener, tenemos muy ordenado nuestro parque. Me siento orgulloso porque está muy ordenadito. Está muy limpio, que es lo que más la gente ha hablado, ¿cierto? Y felicita nuestra limpieza de los parques, los recintos, los animales. Muchas, muchas felicitaciones por las redes sociales, ¿cierto? Y nos instan a seguir adelante. O sea, hay que seguir trabajando y esto no termina. La vida en un zoológico no termina nunca. Oye, este fin de semana es el domingo, es el Día del Niño. ¿Van a atender? ¿Pueden ir los niños? Sí, sí, sí. Afirmativo, bueno, vamos a atender como todos los años el Día del Niño. Se abre el público a las 10 de la mañana, ¿cierto? Y la caja se cierra a las 6. Generalmente, esos días así se cierra a las 7, 7 y media. Ya, y esperamos que este año Dios nos ayude también, ¿cierto? Y tengamos mucho público. O sea, pueden ir los niños este domingo tranquilamente. Es un bonito regalo para el Día del Niño y llevarlos aquí a la casa. Así es, pues, vamos a esperarlo, ¿cierto? Para que nos ayuden porque con la ayuda que hacen los niños, la ayuda que hace el público en general, es lo que permite que nuestro parque siga creciendo, ¿cierto? Y se mantenga en forma al como nosotros lo mantenemos hoy día. Pero todo eso se hace con recursos. Y los recursos los entrega el público. Entonces, está la alimentación de los animales, está el sueldo de los trabajadores, está el consumo de la energía eléctrica. Así que agradecidísimo de nuestro público que nos visita y que nos insta a seguir adelante y mantener nuestro parque lo más bonito que se pueda. Bueno, la salida es entonces camino a San Antonio. Cuando se llega ahí a San Antonio, cuando se bifurca el camino, se le embalsa en Coa y hacia San Antonio de Encina. Gira por el de San Antonio de Encina y, ¿cuánto? 10 metros más allá, gira a la izquierda de inmediato y ahí al fondo. Exacto. Está todo señalizado, ¿cierto? Está por todos lados, así que incluso a la gente de afuera que viene le cuesta muy poco llegar. Claro. Ya les gusta mucho que esté tan cerca, que eso es otro alcance, que me lo hacen saber a mí. Se me dice, uy, tan cerca de la catedral. Siempre se refieren a nuestra catedral. Claro, son íconos que vienen. Lo cual yo saco pecho también porque creo que es algo hermoso que tenemos. Unas cosas bonitas. Exacto. Ustedes se vienen por aquí, pasan por el Canal 5, se van. Claro, es por Rengo, ¿sí? Sí, justamente de la catedral al fondo, Rengo, y pasamos por acá, el estadio, ¿cierto? Y son 7 kilómetros. Claro. Son 7 kilómetros, entonces... Y lo mismo, la gente que viene en bus llega al terminal, ¿cierto? Llega al terminal y de ahí siempre le indicamos nosotros camine dos cuadras y media al sur y llega a un parque y hay un paradero donde pasa la línea 4 y el colectivo número 8. Y estamos en el zoológico. Juan Carlos Muñoz, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Raúlito, por invitarme a tu programa. Para mí, siempre te lo he dicho, Canal 5 es como mi casa. Ya empezamos casi juntitos en esa misma época. Ya vamos a cumplir 14 años nosotros, el 4 de octubre. Y me siento muy cómodo acá. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a ti. Un abrazo.